Córdoba que estiró más al costado izquierdo y tiene que tocar hacia atrás donde está Gio Gio que arranca buscando por dónde y bueno, ya bien ubicado parado muy bien atrás, el equipo de Gallos Córdoba que pelea sigue, 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 sigue sigue, 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 sigue todavía el disparo, gol ¡Gol! ¡El América! Y Barwe mete el segundo un gol a base de riñones, es el que hace el América de Córdoba ahí vemos, ahí con la marca encima, se mete en medio de dos luego forcejea junto con Henry Martín viene el la punteada muy débil por parte del jugador del equipo de Querétaro y le queda justa para el zurdazo impecable de Ibargüen, ya lo gana el América Sí, riñones de Córdoba, porque termina metiéndose ahí aquí lo tenemos en todo el país y si te encuentras